La última partida le van. Capaz que quizá priorizará el Orn para Impact. Y bueno, Impact igual creo que se le va mejor con Bruxers que con... Juega bien con todo igual. Pero prefiero verlo con un Bruxer más que con un tanque. Twitch, Ban. Buen Ban de parte del EGC, inteligente. A ver si los Octralianos sorprenden y salen primero. Sería una sorpresa gigante realmente, porque nadie se lo espera eso. Set Ban de TL. Ah, sí, el último Ban de EGC y el First Pick para TL ¿Qué va a hacer? Veamos si priorizan un Midlaner. Graves van a asegurar el Comfort Pick para Bruxa. No me parece una mala idea. 100% de WinRate tiene, mira. Sí, 100% de WinRate. Uh, Kindred de una. Me encanta esa oscuridad. Y Orn, Kindred y a Locote. Facilito nomás. Insta Pick de LGC. Canta esa seguridad del jungla. No esperaron nada. Orn, Kindred. Qué asco. Ya lo vimos muchas veces de combo. Es una muy buena combinación, sí. El Orn haciendo toda la friendly y después tener la ulti de Kindred. A ver si Broxa se rompe ese Graves, boludo. Porque la verdad que tener que firpiquear para tener Comfort para tu jungla. Me parece un poco meme, pero... Bueno. Shen ahora. Y veamos el Pick de Shensen. Tate F Open. No, Syndra directamente. Se van a guardar la botlane para la segunda rotación. Galio inmediatamente de respuesta de los australianos. Sin drama. Sí, la última vez que vimos un Galio contra una Syndra la pasó muy mal. O sea, realmente sí. Fue contra Mad Lions, creo que era que tenía Syndra. Humanoid. Eh... La verdad es que... Bardo baneado. Galio con Predator que lo mataron como 5 veces. Sí. Bardo baneado. De parte de LGC. Siguiente van Senna. De parte de TL. Buen ban realmente. Con esa compu hubiera venido muy bien una Senna. Quizá baneen Nautilus acá. No. Kalista ban. Muchos van a Kalista realmente. Todavía no le hemos visto nunca que haya pasado de los baneos hacia el draft. Y el último ban de TL. ¿Cuál será? A ver, a ver, a ver. Nautilus quizá. Y es real capaz. ¿Baniard? Sí. Tenías razón. Ban de Ezreal nomás. Inmediatamente ya están seleccionando los chicos. Están en pija. Están re apurados los de LGC. Quieren jugar ya, boludo. ¿Queen? No sé. No, tiene que sacar la bolding. Falta bolding. No creo. Y tiene muy... Tiene opciones tierras. Ashe. Ahí está, ahí está. Ya me parecía. O Jin también. Me gustaría más Jin que Ashe. Sí, un Jin lo veo más safe. La verdad, con todas las opciones para el rango. Lindo equipo tienen. Y de Super le sacaría Braum. Sería buena opción, la verdad, porque tenía mucho a la Syndra y de toda la mierda que tienen. Pero... Que Super... Tiene como... para jugar Zaytank. Pero es una boldle medio rara. Si no, Alistar... Con Shin. No, a Kogman no me vas a sacar Kogman, ¿no? Pedazo de nazi. Ahí está, Kaylin. Katelyn. Mirá. La vimos una vez sola, ¿no? Y sí, 0% de Win. Y Braum. Es entendible el pick de Braum. Igual por Ornn. También. O Tariq. Tariq me gusta más, te digo. Para alargar la pelea contra una Kindred y un Ornn. El Braum es bastante bueno, la verdad. Y Braum tiene que ser. Braum. Eh... Piqueado. Entendible totalmente por el Ornn. Y de último pick, quizá... Un Alistar, boludo. Sí, o sea... Sí, los de Legacy tienen muy buena... Muy buena teamfail, la verdad. Creo que un Alistar le daría como lo que necesitan, que es tipo para el follow-up de la ulti de Galio. O un Rakan, algo así. Algo que puede ir a la backlane y que... Un Alistar, un Alistar, un Alistar. Rakan o Alistar? Rakan. Que por qué me da igual y porque la gente siempre va a hablar mierda, boludo. Da lo mismo. Y se olvidan de eso y pasan a la siguiente fundación en dos días. Hay un tema que dice... Quieren bajarme y no saben cómo hacer. Claro. Totalmente. Aparte yo no hago nada mal, no le hago daño a nadie. Varejamos literalmente la buena onda todo el tiempo. Y bueno, está bien, boludo. Que sigan hablando, boludeces. Como decía Ricardo Ford. Que hablen mal, que hablen bien, pero que hablen. Mientras hablen de mí, yo me lleno de plata y me manejo el Roll Roy. ¿Cómo dices? No hay mala... Claro. Había uno que cantaba un tema en un gimnasio. ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo de... No hay mala publicidad. Todo es publicidad. Claro, boludo. Sí, porque estamos hablando con la mejor onda. Y hasta es divertido y están pasando un montón de cosas que suenan hasta graciosas. Lo de Brasil fue genial, chabón. Sí, todo... El la, 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 combinado con la poca fue excelente, boludo. ¿Hay clip de eso? Sí, debe haber. No me fijé, pero debe haber. Pasa el clip. Pasa el clip. Hola, vengo de la funa, dice. Claro. Bienvenido. Rata promedio se llama el guacho. Bienvenido, boludo. Rata promedio. No lo sé, porque no hay un respiro. O sea, ya venimos de ver el B5 de R7, ahora venimos de Brasil y ya mañana tenemos el B5 de R7. ¿En qué momento dormimos? No, no, sí, como que no hay respiro. En un momento, al otro día ya tenés... ¿Cuándo jugó R7? Ayer, ¿no? Fue el último día. Ayer, sí, 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 ayer y mañana jugamos, ¿no? Mañana ya lo veo, sí. Fueron tantos games que parece que fue hace un montón. La Syndra va con Cometa. Va full a cagar a Palos de Alcalio, no le importa nada. Creo que todas las Syndra que vimos fueron con Feirash. Está la primera que vio con Cometa. Esto puede ser genial, pero contrastas eso con un Rekan Engage, con un Ornn Engage. A este nivel de juego, significa que la facilidad de ejecución es simplemente en el lado de un... ¡Salud! Qué lindo ver Shen contra Ornn, boludo. Lo que no me convence es el pick de Katelyn, la verdad. Porque Katelyn es un champion, la Ornn se pique a la idea para presionar y sacar todas las placas y tirar la torre en minuto 10, pero... O sea, si querías hacer eso, tenés que jugar con una Morgana, una Karma. Pero el hecho de sacar Brom es como que no vas a tener toda la presión. Para eso tenés pick mejores, para Mikla Katelyn. A Pocah está trabajando, gente, ya volverá cuando pueda. Preparando una lista de chistes malos para venir. ¿Qué piensan que se va a trabajar, boludo? Está sentado escribiendo chistes. ¿El laburo le queda a Pocah cuadras? ¿Trabaja ahí? No, o sea, sí, antes de... Ah, te referé antes. A Pocah cuadras. Ah, uuuh. Ay, no. Ah, para que no lo extrañen. Ay, no. Yo que le estaba por explicar que se mudó para... Sí, yo te juro que pensé que había preguntado genuinamente. A Pocah cuadras. Lo que le estaba por explicar que se mudó a dos cuadras del laburo, eh. Que no se pierda la esencia. No, no, por favor. Mirá que a Pocah se lo tolero, culiado, pero no te conviertas en eso. No, no. A Pocah ya es común escucharlo decirte... Claro, ya estoy acostumbrado. Partió con botas. Mutielo, por favor, no, no, no. Creo que los últimos cinco... Los últimos gen que vimos, todos arrancaron con botas. Ojo, impacta, amigo, empíjase, gen desquiciado. Está muy fuerte el gen, man. Es asqueroso. Mirá que el horn era el mejor tanque de la top lane. Me parece que era el gen con los buff que le metieron. ¿No habíamos visto un gen que lo cagaba a bife a un horn? ¿En otra partida? A un Renekton. A un Renekton, a un Renekton. El gen salió 9-0 y se volvió Hydra de primer hit. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. El Gray yendo a buscar... Hizo el fast level 3 yendo a buscar a la Kindred. Está todo trackeado. Ay, pero Galio lo estás viendo, por favor. Ay, Galio. ¿En dónde te sentaste? Va a tener que gastar el flash. Seguramente sí, se muere. No, gasta el flash. Lo da un segundo para flashear. Encima la wave se empuja en contra. ¿Qué problema es eso cuando te sacan de líneas? No, el problema... O sea, el Galio estadísticamente es un buen pick contra Syndra, pero todos los Galios que estamos viendo contra Syndra le están regalando la línea prácticamente. La están pechando, sí. Se comen los gang level 3, pierden flash, quedan behind necesariamente. Y el Gray le va a hacer doble crab, la Kindred Stampe. ¿O no? Ahí lo corren de ahí. Ah, el Gray troleado. No le importó nada. Ojo que llega primero la botlane nomás de LGC. Jugado el tema, por favor, la curación hermosa. Ojalá, terminan reventando a la Syndra. Ya se tiene que flashear defensivamente. Y Galio, que justo no tenía flash. ¿Qué? La Kaylin. ¿Viste lo que hizo la Kaylin? What the fuck? No, le erró la... Uh, lo mataba. Lo mataba, chabones. No, el flash que tiró fue hermoso. Ay, poneme un replay de eso, por favor. No, fue hermoso. Man, pero le erró la Q. Yo no le tenía feo a Kaylin. A la mierda, boludo. Hizo un flash para adelante. Terminó del otro lado de la pared tirándole la E. Le erró la Q, man. Lo mataba. Qué lindo fue. Lo bueno de esas jugadas es que vimos que porque perdió el Galio, el flash al principio, termina entregando la primera sangre. Mirá, acá la vemos o no? Lo que pasa es que el horno podía tepear porque le están entrando cinco, güey. Ahí está, Shen tirando tepe primero. Llegaron más para tratar de salvar a Jensen. Mirá, mirá, mirá lo que hace a Kaylin. Flashea, insta la E. Pumba, pumba. Y la Q le pegó a Seistep, el Jhin. Le pegó a Seistep. No, 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 no. Es hermoso. Es hermoso. Esa es la idea que daba como una play icónica del Mundial, bro. Sí, boludo. Linda cancelación. Muy bien. El Seistep del Jhin también, cabeza fría, que van a morir. Igual ahora no tiene flash, así tampoco es estar muy bien. Acá de ventaja, minuto cinco. Cinco, boludo. En parte es el Galio, realmente. Sí, sí. Por el tracking del jungla y que Galio no lo... O sea, lo vio venir y lo mismo se la comió. Mendencia, comió el Galio. Hubo muchos Galios que tiran la E ahí y las Indra les cancelan con el stun. Más flashear de una y quedarse safe. Sí. Ahora ese Galio ya nunca va a tener prioridad de medio. La Indra va a poder hacer lo que quiere. Saca 20 minions, minuto cinco. El primer dragón early que de los... De estos días, muy poco está viendo. El game pasó, ¿qué minuto sacaron? Al catorce, ¿no? Al catorce, quince. Catorce. Con los Brokens, ¿qué sacar un alma a minuto 20? Es lo más lindo, sacar los dragones en early. Sí. La build del gym. Una botita sola. No tiene nipota. Es re triste. Mira el Galio, está jugando a Farmean Goku de lejos. Ya agató todo lo de... Yo te juro, ha estado en esa situación muchas veces y es casi irrecuperable en ese sentido la línea. Salvo que venga al jungla. Ahí está, mirá. Hola, viene Babib nomás. Utiliza la de regalio para tratar de zafar. Lamentablemente la kinder tiene un flash. Broxal lo revienta. TL superior a los australianos sin problema. Facilito nomás. Comfort pick de Broxal asegurado en el first pick. Fue relevante al final. ¿Por qué le vas a saltar? Le vas a saltar una cindra level 6 para adelante diciendo una kinder level 5. No tiene sentido. La ulti de Galio también fue medio horrible. No tienen que forzar place alrededor de medio. Creo que con la ulti de Galio tendrían que forzar abajo. Que es donde le está la kidlin sin flash y tenés ventaja de TP en top. Ah, y se murió. Este tipo es un pelotudo. No, no, Tali, Tali, Tali está teniendo un game de mierda en donde más importaba realmente ganar. Es wey de canon, la cindra está en base. ¿Por qué no vaquea? O sea, hasta que llegaba a pujar esa wey, va a llegar la cindra de todas formas y lo iba a frixiar. Totalmente innecesal. Todavía no hubo ni cuadra ni pentakill. Lo que va de los... Hubo un cuadra o no? No, ninguno. Ah. Ni cuadra ni pentakill. Si hubo triple, dos de Jensen y bueno, después hubo unos pares más. El draft de LG era más para jugar a minuto 20, 30 ya con este early, la verdad. Mira lo que pega el Jensen. Qué ciego. Un bastonazo le pega. Tali se va sacando mucho en contra de Ornish. Sí, ahora sí. 35 Minions en el Galia, están pijas, pobre. Este Heraldo es Nicky, muy rico. Pero si le sale bien, chabón, te digo. Ahí pasa que saben que están todos de bot. Vienen muy bien. Vienen muy, muy bien. Sí, no más. Excelente Heraldo de parte de LGC, eh. Arriesgado, pero necesario. A mí ahora mismo tendría que estar adiviendo bots, sabiendo que Lorno tiene TP y tiene ulti de Jensen. En los puntos de los dos, Brox, acá. Uy, amigo, Brox, ah. Doble kill, doble kill. La R, la R, la R. Sí, a tu casa nomás. Y casi que cae el otro, te digo, eh. Y si hubiera tenido flash, acomodaba a uno y después acomodaba al otro. Brox está esperando matar a uno y ultiar al otro, pero bueno, no le dio. No le dio, no le dio. Si se va a 4 a 0, ahora tiene un bug de Lethality, supongo que va a sacar. Banearle Graves a Brox, ah. Anótense. ¿Qué es lo que estamos diciendo que leen con...? Uy, no. Remake. No, no me la contés. ¿Pausa? Listo. Ahí lo sincronizamos. Listo, fantástico. Sigue la partida. Galio, menos de 50 CS, culiado. 40 CS de diferencia. Chabón, eh. Jensen en pija. Igual, tipo más allá del primer dragón. Todavía no veo forzando ninguna jugada sobre un diveo, un bot, algo, lo que sea. Estaba viendo que Lord no tiene TP, no están haciendo una play con la ulti del Shen del otro lado del mapa. Eso estaba pensando, lo literal. Que caigan todos bot. Está jugando tranca. El Grace con los fideos que está, corre para adelante, lo ultia el Shen y lo mata a todos. Uy, se muere el Shen acá. Voli, gente. Uy, se muere el Shen, lo agarra mal parado. Sí, puede ser, Fai. El flash de Impact, tratando de buscar la kill en contra de Topón. Volvió a Boca, pero no hay problema. Ojo que lo mata los dos. El Shen, por favor, se da vuelta. Sí, señor. Termina siendo asesinato para Babil. Pero se viene el diveo intenso en la bot. Lo mata solo, lo mata solo los dos. Uy, la kill de la Kaylin con la R. Prioridad total. El Grey está muy fuerte. Los banqueó de la misma manera. ¿Por qué le dejan open lo único que juega bien, man? Buena pregunta. Creo que es el único pick con el que le fue bien en todos los Worlds. Porque jugó también Lee Sin, pero lo carriaron. Sí, no hizo nada en ese game con Lee Sin, chabón. Nada interesante realmente. Ahora con Graves la está limpiando la partida. El segundo dragón parece ser para Team Liquid. Fijate que a esta altura del anterior game todavía no había un dragón. Este es el segundo. Ahora con la última vez que Brozza jugó a Graves también fue lo mismo. Estompeó hard y jugó para bot side igual. Esa es la fórmula ganadora de Team Liquid, parece ser. El tema es que jugando Kaylin no puede no jugar para bot side. Sí o sí tenés que darle cover y me está saliendo muy bien. True damage, Lee. Es más y rojos, asqueros. Cosa molesta jugar contra equipos que siempre tienen una respuesta para todo lo que vos quieras hacer o lo que quieras plantear en el draft, man. Porque estaba pensando en el bandit Twitch, pero ahora con Kaylin suplementan esa necesidad del hipercarry o del carry. y sin problema realmente por lo menos por lo que puedo ver. No vi cómo se desarrolló el draft, pero me gustó que hayan piqueado Braum tipo contra Ornn, obvio que seguro fue después de eso. Y encima contra Rakan es bueno Braum porque le repara la iniciación. Creo que es de los pocos game que vemos que que tiran la torre pre-placas y suapean línea. Muy rico, Ravel está moviendo a la bot lane en top. Igual es Kaylin. Ah, sí, igual. Eval, este juego se dio así por lo de medio. El Galio trolleó y la Syndra hizo lo que... El Galio trolleó duro en la primera. Nada, mixto. El matchup... El Galio contra la Syndra es una mierda, pa' mixto. Sí, el matchup este Galio-Cyndra lo ganó Syndra a todos los games de Worlds. Creo que se jugaron tres ya o cuatro. Es que si la Syndra sabe jugar y el jungla lo banqueó una vez. El Galio va a ganar siempre la Syndra. Me parece a ver cuándo sale el siguiente heraldo. Debe ser en tres minutos, más o menos. Quizá menos. No, porque lo hizo al ocho. Sale en 30 segundos. En 30 segundos, sí. O sea, al 14.20. Sí, en un minuto. Mirá, mirá. Uy, guachín. Forzando las R defensivamente encima. Cuidá como caitea Graves. Uy, qué problema. Hablamos del Graves. Casi se cae, casi se muere con lo último. El Braum aguantando el flash del Galio. La W. El Town no es suficiente. No tiene daño. No hace nada. Nadie lo sigue. Por favor, se caga pedazo el equipo australiano. Team Liquid. La necesidad del Galio de flashear para adelante. Ya habían salvado la play. El Galio está hinteando mucho. El Lor le canceló la ulti al... No tiene ulti a Kindred. No tiene ulti a Kindred. Mirá Brutza, mirá Brutza. Babi muerto. Brox en pija. Sin problemas. Elda y veo continuada. Una y otra vez. Insta... ¡Cabas! Ya está, ya está. Ya se terminó esta partida, culiada. ¿Tactical? ¿Tactical? ¡Cabas! Me cagué todo. Pensé que se moría, blu. La ambición. Vos ve, estás estompeada y decís, bueno, estás jugando... Un chino contra, no sé, contra Brasil, ¿no? No, los dos primeros de un grupo. Es que... Como si la diferencia entre el equipo fuera a BIM, ¿no? El tema es que la diferencia está en que Brutza está jugando Graves. Con Graves, la verdad que todos los games que jugó fueron muy clean. Y esto lo salva de jugar BO5 a Team Liquid. Lo pasa directo a los grupos. Ah, no, primero, es verdad. Sí, sí, sí. Yo primero, claro. ¿Por qué el Gal hizo eso, no? ¿Qué chance tenía contra cuatro? Que ni así, porque si mataba al Graves, igual se moría. Estaba quedando en la torre, pero luego Jensen habría matado a él mismo. Cable, voy a pedirle a analizar los dos juegos de Whackamaw. El Flash del G. Sí, sí, nefasto. Ya está esto, va, man. Sí. O sea, ¿cómo das vuelta a esto? No, no. 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 O sea, que se vayan comiendo muchos pickups de a poco y vayan. ¿Sabes cuál es el problema que tenés? Si quieren pickupear a cualquiera, Brutza tiene disengage. Coregg tiene disengage. Syndra tiene disengage. Y aparte de todo ese disengage, tiene la última gen. O sea, es muy difícil que pickupeen a cualquiera de los... Mira la diferencia de ítem de carry, pero no hay chance. Mira, mira, le saca 3100 de oro a minuto 15, le saca una DC al otro. El Infinity en todo ese caso. Una locura. Y con esto le saca el Infinity en todo. Y acá sí, en mid, o sea, la comp que tiene es muy clean, Brutza tiene un acedillo a ramoso. Le saca casi el doble de oro a minuto 16, más una DC al otro. Un torre de medio cae nomás. Ventaja casi 10k de oro entre los equipos. ¿Cuánto solo quiero? Minuto 16, parece un solo queue fuera de joda. Parecen las flex de boludos gaming, eh. No, ni siquiera tanto, así. Encima Soul de Infernal con Syndra, Grave y Catelyn. Ay, ay, ay. Tercer dragón de la partida, alma de los infiernos seguramente va a terminar siendo para TL. El equipo de Australia no puede hacer absolutamente nada. Los tienen totalmente estrangulados. Sí, sí, sí. Están siendo liquidados. Volvió. Volvió a Pocah, volvió. Volvió. El equipo de la partida, a Pocah. Es que... Yo no lo extrañé. Es que para mí, hasta que el Shin no saque GA, están en un lío. No sé si fue un chiste eso o algo. El Shin saque GA están en un lío. Sí, sí, sí. Sumá la GA con un lío. Galio. Ah, pero es Next Level Jet que ni siquiera se entiende el chiste. A pocas se tiene que dedicar A hacer exámenes de la universidad Directamente Lo tenemos a Topón Que le bloquea la ulti nomás Con la E de Bardo Sin problemas Cae el jean solo Ya se está divirtiendo Porque ya sabe que perdieron Ay amor Que paja perder así chavo Como diría Gran Sonic Que toco net O sea no es poco mérito Llegar segundo en este grupo Donde nadie te juna Pero teniendo la chance de salir primero Y perder así Es doloroso Porque si ganamos jugamos contra estos tipos Que se cagan de risa Ya están en un cumple Ya en el G2 de Australia No tampoco Porque G2 juega bien Opa 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 Ojo Ojo Pega el jean Pega el jean gratis Puede ser Tactical Se muere El flash en la cara El flash en la cara del jean Puleme la cara del jean Por favor Si boludo Locura No le pega locura No me van a sacar el game más rápido 19 minutos Se está canto de risa Se está canto de risa Mírenlo Mírenlo 19 minutos Es que te están estompeando Pero aún así Por más que hayas estompeado Estás pasando Ya está bueno Ya cuando asumieron Que los habían estompeado Se están tomando de risa Hay que mirar el lado bueno Nos sacaron la partida más rápida Pero hay contenido Nick Hay contenido Hay contenido La partida más rápida del mundial Uy mirá el flash Mirá el flash Ahora se defienden Se defienden Se defienden Se alarga el game Ojo que se alarga el game Hay comeback Hay comeback 30 segundos más Mirá la Uchi Mirá la Uchi No Tactical pegando gratis Todo el mundo cubriendo el otopón Lo puede llegar a matar La concha de su madre La partida no se cierra Todavía seguimos vivos No Perón Estoy hablando de más Cae Topol Cae Rakan Cae el Raes Que queda con lo último Se cierra acá Dijo Broxa Dijo Jensen Te sentate Di nomás A tu casita Australia Primer puesto De el equipo Grupo A Y pasan al mundial Directamente Fase el grupo Team Liquid Dijo Jensen Dijo Jensen Dijo Jensen